Una vez pensé en que no podía ser dibujante entonces no quise dibujar más pero dibujo mis cuadernos en donde pienso mis obras o pienso otras cosas ella es mi Tanika, o sea es mi versión de Tanika que fue mi maestra inglesa, hindú o hindú inglesa como le quieran decir a partir de ahí empecé a hacer retratos que eran mi versión de tal o cual persona él es mi Rory a veces dibujo a los personajes esta era la señora del TOC que se rascaba sus partes insistentemente en los cuadernos se encuentran las cosas que no se podrían encontrar lo imposible se junta él es otro de los personajes era era mapuche creo a ella le decían la lesbiana no sé si por su forma de vestirse o por el pelito corto a veces hago como esto algo medio tipo de que color es el litoral hay un panal de mieles en el viento escucho ya personajes 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 me encantan los cocodrilos personajes también son como diarios los cuadernos creo no sé ella es mi Laura es Laura Santos tengo tantos stickers de esos de timbre 4 que los pongo acá como si fuese un álbum y eso bueno es el Novo Humorap el de Citalopramba ellos son mi Yuli y mi Alfredo él es Alfredo Stafolani y ella es mi Yuli Juliana Kier mi Leo y mi Fabián y ella es mi Analia Analia Suruguaya esto es algo que en un momento me gustó que fue hacer como reseñas ilustradas rociñas ilustradas de las obras que iba a ver algunas las subieron a la miselas en apuros esta es de la piel del poema de Nacho Bartoloni colecciono cuadernos y me gusta llenarlos de cosas que después me guste ver me gusta también que haya momentos como de de aire, de apertura entre las hojas y además son son como materiales a los que aunque no tome nada de lo que hay ahí puedo volver mirarlos como si fuese en un un cuaderno mágico e inspirarme digamos me inspiro de del impulso que ya había tenido en algún momento dentro de mi corazón y y y y y y y y Gracias por ver el video.